Música Hay quienes dicen por ahí, hay quienes dicen por ahí Pero me duro de la evolución Somos fallaron unos huesos, somos fallaron unos huesos Y este cabrón se convirtió Y es que no quieren creer, no les conviene creer que usted se odio Y es el creador de todo, de los milos y la tierra Y yo no hay nadie que inventar Aquel que crea que viene de chango, que levanta la cola Aquel que crea que viene de chango, que levanta la cola Aquel que crea que viene de chango, que levanta la cola Pero el que crea que viene de Dios Pero el que crea que viene de Dios Levante sus manos, alabe al Señor y grite aleluya Hay quienes dicen por ahí, hay quienes dicen por ahí Y el hombre cruzado, de la violución No nos hallaron unos huesos, no nos hallaron unos huesos Y atacaron de los milos Y es que no quieren creer, no les conviene creer que usted se odio Y es el creador de todo, de los milos y la tierra Y yo no hay nadie que inventar Aquel que crea que viene de chango, que levanta la cola Aquel que crea que viene de chango, que levanta la cola Aquel que crea que viene de chango, que levanta la cola Aquel que crea que viene de chango, que levanta la cola Pero el que crea que viene de Dios Pero el que crea que viene de Dios Levante sus manos, alabe al Señor y grite aleluya Now, no, no, no le ex, que levanta la cola Y es que no le ex, que levanta la cola Y es que no le ex, que la concentration Y es que no le ex, que lo ex, que el compano Y es que no le ex... ¡Gracias!